...el hombre del partido por parte del Real Club Deportivo Español. Ejecutar el lanzamiento desde la esquina en Napoli, el envío Juan Albiol... ...y el segundo, el segundo del Napoli, el centro al corazón del área... ...error claro de marcaje en la retaguardia del Español... ...remató totalmente solo Raúl Albiol... ...que esquinó un poquito el cabezazo para batir a Adrià... ...2 a 0 en San Paulo, el gol de Raúl Albiol... ...bueno, solo, solo solísimo. Bueno, creo que hubo ahí un pequeño bloqueo... ...no en el remate de Albiol, sino en la jugada previa, ¿no? Vimos como Livali estaba muy fuera de, digamos, de la zona de remate.